hola qué tal amigos bien su canal el día de hoy ha pasado una semana gracias por la espera hace una semana muy accidentada como sabrán por acá está todo cerrado así que norma cómo estás buenas tardes hola buenas tardes sean todos bienvenidos de nuevo al canal del hui tv con una nueva receta deliciosa y espectacular así es tenemos el rico día los tenemos los ricos tamales como ya habrán adivinado varios en youtube que vieron que empezaron a adivinar no obviamente que las recetas que hago hoy son fáciles para que ustedes puedan aprender y ver cómo se hace un tamal en casa no necesitamos ir a un restaurante a probar sino también podemos hacerlo en casa que tal norma cómo se está esta semana bien bien gracias entonces voy a presentar los ingredientes que nunca cebolla roja ajo el ají amarillo tenemos acá achiote como achiote panca mirasol aceitunas tenemos acá en este lado de la manteca el elote no ya no hemos comprado ya molido porque no encontramos en polvo y acá tenemos el pollo esta vez vamos a ser de pollo pero siempre se acostumbra a ser de puerco o de pollo no entonces ahora regresamos voy a calentar la sartén para poder empezar a hacer la preparación tenemos las hojas de plátano ya vamos a ver ustedes agarráis y empezar a cocinar el pollo estamos ahora en el pollo tiene que cocinar más o menos unos 20 minutos 15 minutos empezar a dorar esto a marcarlo una vez que empiece a dorar lo que vamos a hacer es echarle panca ajo sal pimienta y comino que es el sal como esta semana no lo bien todo un poco mal no pero ya estamos un poco ya un poco más mejor y como siempre cuidándonos y porque los estragos del frío qué bueno qué bueno que este es mejor ya pues ya pasó lo más o menos unos 10 minutos que estaba marcando el pollo como ves acá acá en esto mismo que el mercado lo que voy a hacer es hacer el aderezo tenemos un poquito de aceite hasta un poquito de panca vamos a empezar a cocinar vamos a hacer el aderezo aquí en tu país allá también hace un tamán la norma es muy típico de allá he escuchado también que hay 500 variedades de tamán en tu país es un montón es una barbaridad en perú solamente tenemos poca variedad pero también esto es muy mucho se acostumbra a comer los domingos y estén por ahí hablando empezamos a marcar esto no es que lo hemos marcado esto vamos a cocinar ahí yo les había echado sal pimienta no más que cocinarlo acá en su mismo jugo ahora lo que vamos a hacer con el jugo que vamos a echar acá ahorita cocinar esto lo vamos a reservar no nos van a tirar lo que vamos a hacer es para hidratar el elote no el choclo el maíz ahora lo ponemos acá el fondo y esto va a hervir más o menos hasta que se termine de cocinar y regresamos en un momento bueno este punto ya vio como ven acá ya tengo acá el caldo ahí está el pollo si lo puedes enfocar de nuevo por favor ya lo saqué ahora lo que voy a hacer acá echarle la manteca acá vamos a hacer un aderezo también que bien un aderezo el tupoy gras es diferente ¿verdad Norma? si si en Perú si pasemos todo con aderezo siempre hacemos los tamales así hay otra forma de hacer los tamales también yo sé hay otra forma también de hacer los tamales con elote fresco en este caso los tamalitos verdes ¿has probado alguna vez tamalitos verdes Norma? pero no ¿no? entonces empezamos a hacer esto ahora vamos a empezar a dorar bien hay que dore y lo que vamos a hacer ahorita es empezar a echarle el aceite de achiote todas esas cosas vamos a echarle un poquito de achiote acá el color ¿el tupoy no usan el achiote Norma? si son muchos achiote ¿no? ajá hay diferentes el achiote se usa más que nada para en diferentes regiones para platillos como por ejemplo en el sur de México se utiliza demasiado como Chiapas, Oaxaca, en esos lugares usa mucho el achiote en varios tipos de comida o que bueno, si he estado viendo también muchos tamales, clases de tamales que tienen allá en México y también se ven buenos, he visto también que hacen humitas también ¿verdad? si nosotros vengan, tenemos humitas, lo que pasó con los tamales fue que llegó el Perú gracias a la migración y choque de culturas de México que llegaron a Perú entonces sabe lo que significa tamal ¿no? viene el verbo tamalí que significa envuelto de los mexicanos entonces eso quiere decir también que los tamales peruanos lo modificaron ya que ustedes también son los amos y señores de los tamales en México es para, tienen mucha historia ustedes con los tamales, en realidad son como 500 clases de variedades de tamales que tienen en todo México es una gastronomía muy extensa también de México, muy buena en este caso vamos a echarle panca, echarle un poquito de almirazol ya, ahora lo que vamos a hacer, empezar a mover ¿es un poco trabajoso hacer los tamales Norma? no lo tengo no? mayormente es este, puro aderezo nomás ¿no? puro, puro estar ahí moviendo, darle sabor ahí a todas las cosas pero igual acá tenemos la vaporera ya lista, vamos a empezar a tener la vaporera la última vaporera lo que vamos a hacer en este punto es echarle la masa ya tenemos acá el guiso echamos toda la masa para ver como ven ahora, esto lo tenemos que empezar a sacar brazos otra vez, para variar empezar a moverlo ahí, para que se haga bien ya, voy a echarle un poquito de caldo esto para que se vaya haciendo ustedes lo van a ver un poco aguado pero en realidad esto de acá va a empezar a espesarse tiene que espesar y tengo que empezar a mover ya van a ver como va a quedar así que regresamos en un momento bueno, eso es como les decía, fuimos moviendo como unos 15, 10 minutos ¿no Norma? si esto ya está, miren, está un poco aguado ¿verdad? empezamos a mover, esto ya va a estar así, vamos a dar cuenta cuando ya está cuando esto metemos y ya sale limpio ¿verdad Norma? el secreto de Norma así es el secretito de Norma, ahí ya ves ya ahora, empezamos a esto ya lo que vamos a hacer es dejar enfriar un rato reposar más o menos unos 10 minutos y vamos a empezar a hacer la masa ¿ok? ahí nos vamos al rato entonces amigos, como les decía hace un momento ya tengo esto ya más o menos frío ya pasó más o menos los 10 minutos que les dije miren, ¿qué tal la receta? fácil ¿no? sí también fácil, empezamos acá a hacer el molde tenemos acá las hojas, ya las las curé, las pasé por agua caliente o también la otra forma de hacer es es agarrar y pasarlas por fuego vamos a empezar un pedazo de carne el ají amarillo, la aceituna ahí, y empezamos a hacer la forma así ¿verdad? ¿qué tal te pareció la receta? bien ¿interesante? muy bien, interesante y rica así es, estamos haciendo tamales acá en casa ¿ve? estamos así ahora lo que voy a hacer ahorita es amarrarlas ahí ya está la vaporera lista para que todo acá lo hacemos con cariño saludos para el ganador la semana pasada que fue Omar Omarcito gracias por participar saben que pueden participar si están viendo hasta aquí por favor suscríbanse ya que es muy importante para nosotros ¿no Norma? así es las inscripciones es muy importante también porque así vamos a conocer más las recetas peruanas en el mundo y más aún acá en Estados Unidos entonces vamos a hacer armarlas así la amarrar así y lo vamos a llevar a poner más o menos ¿cuánto tiempo Norma? de 30 a 40 minutos 40 minutos tenemos acarmado los tamales y regresamos en un momento ¿qué tal amigos? ya como ven ya salió el rico tamal ha pasado más o menos ¿cuánto pasó? 40 minutos casi ¿no? cocinando ¿qué tal te parece? ¿no? más fácil sí ahorita vamos a ponerle acá decoración vamos a probar mire ah saludos nomás por ti por allá en Perú saludos a todos gracias por ver el video mmm esto está rico ¿eh? está buenazo les recuerdo que por favor suscríbanse y comenten ahí en los Norma que más denle like y ya pues entonces espero que les haya gustado la receta así que nos vemos muy pronto gracias gracias nos vemos adiós 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 Gracias.